Radio Universidad, 82 años. Hoy quiero brindar mis saludos afectuosos a Radio Universidad en estos 82 años de aniversario. Les deseo muchos éxitos y que sigan difundiendo el quehacer de los estudiantes, docentes y autoridades a través de esta radio tan prestigiosa, una de las primeras de la región Arequipa. Y como siempre, que sigan trabajando con las facultades, que difundan ese quehacer que hace la comunidad universitaria. Que nos apoyen, nosotros hemos trabajado con ustedes y todo lo que era de las escuelas de pesquera, ingeniería pesquera y ciencias de la nutrición han salido muy bien y esperemos que siempre lo sigan así. Muchas felicidades y muchos éxitos en este arduo trabajo que tienen ustedes como medio de prensa. Muchas gracias. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.